Buenas tardes, señor Intendente de la Ciudad de Marseves, autoridades de la provincia, ministro de Industria, autoridades de la zona logística, ministro del campo, vicegobernador, ministro que me acompañan, empresarios, profesionales, representantes de los expositores, bienvenidos a esta segunda expo logística, alumnos, profesionales. Hoy la provincia de San Luis abre oficialmente las puertas a la expo logística, evento que ya lleva dos años consecutivos y que ha venido para quedarse dentro del calendario de eventos de la provincia y que pretende exhibir o mostrar desde el ámbito empresario, desde el ámbito académico, desde el ámbito gubernamental los avances en materia de logística en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Por supuesto que esta expo también posibilita ratificar la visión de la provincia de San Luis en su aspiración de consolidarse como un polo logístico, como el polo logístico más importante del centro de la Argentina. Sin temor equivocarnos, la provincia de San Luis es una de las provincias argentinas más competitivas, una provincia en donde resulta atractivo invertir y la competitividad claramente sinónimo de trabajo, de oportunidades de trabajo, en este caso para los sanluiseños. Y la competitividad de San Luis no tiene como fundamento una razón o una causa, sino que surge de la conjunción de varios factores, de varios elementos. El hecho de que tengamos un Estado provincial con sus finanzas sanas desde hace más de 30 años hace de San Luis una provincia competitiva, por ejemplo, contribuye a la paz social. El hecho que todos los años, desde hace más de 30 años, se invierta como mínimo el 50% del presupuesto público en infraestructura que genera las condiciones con la inversión privada, hace también a San Luis una provincia competitiva. Pero, por sobre todas las cosas, el hecho de pensar todo en términos de largo plazo, es decir, como políticas de Estado, hace a San Luis una provincia competitiva. Pensar todo en largo plazo significa dar previsibilidad, dar reglas claras de juego, ser confiables para la inversión y para la generación de empleo. O sea, creemos que eso es uno de los aspectos más importantes que hace de San Luis una provincia competitiva, que todo se piensa en términos a largo plazo. Y la logística, en ese contexto de competitividad en San Luis, es también una política de Estado. Y la consideramos en nuestra agenda pública como un eje principal, como un eje esencial en el desarrollo económico y productivo de la provincia y de la región. La logística nos posibilita reducir costos dentro de la cadena de valor de nuestros productos y, por ende, afianzar la inversión y afianzar también, por supuesto, los puestos de trabajo existentes y promover nuevos puestos de trabajo. La zona de actividad logística donde estamos, la SAL, proyecto que ya lleva varios años, es decir, que tiene continuidad en el tiempo y que año a año crece y se ilusiona con nuevos avances, sin lugar a duras, aspira a ser el polo logístico más importante del interior de la Argentina. Por su ubicación geográfica, estratégica dentro del centro del país, por su ubicación equidistante de los puertos del Atlántico y del Pacífico, porque comprende todo un área de servicios, ustedes lo han visto, porque incluye la zona franca también, la zona primaria aduanera, el servicio ferroviario, la promoción del bitren, la grosal, y fundamentalmente porque tiene un proyecto. La zona de actividad logística tiene un proyecto, un presente y un futuro a partir de un proyecto. Importantes empresas han confiado en la zona logística a sus centros productivos y de distribución de sus productos y aspiramos a recibir muchas más y alentamos a que se radiquen muchas más. No tengan dudas, señores empresarios, que San Luis va a la vanguardia en la Argentina en materia de logística, componente muy importante en el costo de nuestros productos, componente muy importante en la cadena de valor de nuestros productos. Una buena logística en cualquier fábrica o empresa la hace más competitiva y San Luis quiere trabajar para que todas nuestras empresas sean cada vez más competitivas. Por estos tiempos, desde la provincia estamos dando pasos muy firmes en materia de acompañar a la producción con la logística. Además de la infraestructura propia de la zona de actividad logística, en la sal, que cada año crece y que proyecta un crecimiento mucho mayor, seguimos machacando, si vale la palabra, con el uso de los vitrenes, que bueno, aún inexplicablemente no se generaliza en todo el país, aún no se generaliza en el pueblo. Que sí, que no, que sí, que no, pero la verdad objetiva es que no podemos sacar un vitren de la provincia de San Luis todavía y es un enorme error, a nuestro juicio, no generalizarlo a todo el país. Hoy estamos también exhibiendo el primer vagón ferroviario, construido íntegramente en nuestras talleres ferroviarios de Justo de Ará. La provincia contrató la construcción de 15 vagones ferroviarios, como el que acabamos de recibir, porque la empresa concesionaria de los talleres nos entregó el primer vagón en el día de la expo logística. Así como ese son 14 más que se suman a la puntana, que es la locomotora que tiene la provincia de San Luis y que permitirá afectar todos los equipamientos ferroviarios al servicio de la producción de San Luis, íntegramente al servicio de la producción de San Luis. Y hoy también, hoy también, como desde el gobierno de la provincia de San Luis, como un nuevo y renovado avance, se presentarán los lineamientos de un plan maestro de logística para los próximos años. Le hemos dado a llamar plan maestro de logística 2015-2025, que es un trabajo muy importante en donde participó activamente la fundación oficial, el Ministerio de Industria, la zona de actividad logística y todos los actores y la opinión de muchos de los actores y usuarios de todo lo que tiene que ver con la logística. Y aspiramos a ese plan maestro de logística elevarlo como proyecto de ley en los próximos días, una vez que se inicie las sesiones ordinarias de nuestra legislatura para que también sea para los próximos 10 años una política de Estado. Este plan maestro de logística, que bueno, en algunos minutos más el Ministerio de Industria va a dar algunos lineamientos generales, pero aunque los detalles los vamos a tener en los próximos días, no hace más que mostrar cómo sigue este proyecto en los próximos años, cómo sigue el proyecto logístico puntano para los próximos años. Lo ambicioso que es y seguramente nos va a entusiasmar a todos de manera tal que las inversiones sigan llegando a San Luis y se sigan consolidando y ampliando los puestos de trabajo. Así que, bueno, esta despo logística también sirve para mostrar con mucho optimismo el futuro de la logística en la provincia de San Luis. Y también, vale remarcarlo, que Villa Mercedes ha adquirido esta despo como propia también de su segundo año consecutivo, como lo hemos incorporado ya como un evento anual fijo, como lo hicimos con el Congreso Internacional del Agua. Esto también permite mostrar la vida de Mercedes al país y al mundo. Así que, bienvenido a Villa Mercedes. Quiero agradecer especialmente a todos los expositores. Más de 69 empresas expositoras. Un éxito impresionante. Superó nuestras expectativas y superó ampliamente la primera expo del año pasado. Quiero felicitar también a todos quienes van a dar su conferencias a Hielo, a Diego Leal y a todos los demás conferencistas que la dieron y que la van a dar en las próximas horas y mañana, transmitiendo sus experiencias de emprendedores y sus experiencias vinculadas a la logística, entre otras. Y quiero felicitar a toda la organización, ¿no? A la Ministra de Industria, a la Presidenta de la zona de la logística, a todo el equipo de trabajo de la SAL. Porque, bueno, hemos avanzado muchísimo en esta segunda expo logística de la provincia de San Luis y seguramente se proyecta hacia adelante con mucho más proyección de crecimiento aún. Así que, bueno, dejamos formalmente inaugurada esta segunda edición de la expo logística de la provincia de San Luis aquí en Villa Mercedes. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias. Gracias.